Buenos días, buenas tardes, buenas noches, te habla el Chef Corley desde su casa, desde Palma de Mallorca Transmitiendo en vivo y en directo a través de su plataforma, el Facebook, página oficial del Chef Corley y su tururú Vamos a hacer hoy una rica receta con salmón, mi gente Hoy el protagonista es el salmón, no te olvides de compartir, dejar tu comentario y apoyar al Chef Corley en todas sus redes sociales Suscríbete al canal de Chef Corley en Youtube, Instagram, TikTok, el Facebook, perdón, la página oficial de Chef Corley Deja tu comentario, deja un like Saludos para toda esa gente del Cantón San Borondón, en la Parroquia Tarifa, 100% tarifeo en el Chef Corley Saludos también para la gente del recinto Boca de Caña, Pista Milaflores Saludos para la gente de Guayaquil, Naranjal, Naranjito Ya saben, Salitre, Pascuales, también enseguida por Pascuales, La Vitoria En la parte de la Sierra, en Manaví Saludos también para toda esa gente de los Estados Unidos Argentina, que me siguen la gente de Argentina, también saludos por la gente de Argentina Y toda la gente aquí en España y en Mallorca Y por todo el mundo que sigue al Chef Corley y su tururú Ya saben que el Chef Corley graba vivo y en directo En vivo y en directo A través de su plataforma del Facebook Saludos para la señora Navia Torres Allá en los Arenales de Palma de Mallorca Y para que lo que con que lo que Saludos para mi hermano Claudio que está conectado No se olvide de compartir mi gente Compartir un saludo para Zoyla Zavala Que nos está viendo en vivo y en directo Saludos a Zoyla No se olviden de compartir Apoyen al Chef Corley compartiendo Y vamos a hacer un rico salmón con un pesto Al tururú Al tururú Ya saben que el tururú Eso lo pone cada quien La boca de caña Saludos para Boca de caña Toda esa gente tiene boca de caña Pista Miraflores Por ahí tengo seguidores También muchos seguidores Saludos de Tarifa Saludos de Tarifa A toda esa gente Ya saben que es un 100% tarifeño Saludos para toda esa gente Y todo lo que están conectados No se olviden de compartir Saludos para todos los cumpleaños de hoy también Quiero mandar un saludito para el primito Richie Que está enfermito pero vas a salir de esta Richie Con fe que de todo se sale Richie Y para toda su familia Fuerza y mucha fe que vamos a salir de esta Richie Ya saben Richie Muchas bendiciones Richie Saludos de parte de Willy Zavala El juez de los rayos Ahí está El juez de los gallos en Tarifa Willy Zavala El juez de los gallos Mi panita Willy Allí en la Ciudadela 10 de Agosto Diego Richard Vera Saludos para Richard Richard Vera Diego Richard Vera El pelado Diego Sí Saludos para el pelado Diego Allí en los Estados Unidos Cuando está viendo Ya saben que compartir Hay que compartir Apoyen al Chescorri Compartiendo Vamos a hacer una rica receta Poderosísima esta receta Muy rica Y sana Para eso que se ve Son Fini Vamos a comer Salmón Salmón Y el emplatado va a estar monstruoso Le vamos a poner un toque latino Un toque ecuatoriano Vamos a poner Como todo un ecuatoriano No se olviden de compartir Mi gente Saludos a todos Que se están conectando Quien se está conectando Hay que saludar Señor Camarón Que se están conectando Y gracias a todas Las personas que tomaron Un minuto de su tiempo Felicitándome El día de mi cumpleaños Y a los que os olvidaron También gracias Igualmente Los 41 En el Chescorri Ya saben mi gente Compartan el video Que ahora vamos a empezar Vamos a hacer una rica receta Con salmón Una salsa muy deliciosa Es de salmón Al estilo de Chescorri Con su tururú Yudit Victoria Gómez Saludo a la señora Yudit Victoria Gómez Salúdenme a mi panita Edgar 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 ¿A la hora que estás fuerte? No No Estoy compartiendo Se me fue la olla Estoy compartiendo Bueno mi gente Vamos a empezar el video Paola Moncada Saludo a la señora Paola Moncada Dice Soyla Los 42 Celebra acá en Tarifa Con toda la familia La comadre Falo Puede ser A lo mejor Quien sabe Tal vez Adelizabeth Salguero Arana Saludito para Ana Salguero Allá en Guayaquil Bianchi Gold Saludos para Joel León Un saludo para Joel León De parte de Bianchi Gold Alias Armando Broncas Allá en los New Jersey Sebastián 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 Mani Armando Sebastián Mani Armando Broncas Sebastián Como el pez Se anda con el Sebastián Bueno mi gente Ya saben No se olviden Es de la sirenita Rubén Rousavala Saludito para Rubén Zavalas Hola Pupa Ya saben mi gente Apoyen compartiendo Que estamos en vivo En directo A través de la plataforma Oficial del ChessCore Y su página Del Facebook No se olviden Suscribirse A las redes sociales De ChessCore Como Instagram Tik Tok En la página Yo tuve Que siempre Trabajamos con el Youtube Que vamos a hacer Y ya queda poco Vamos a hacer Un pequeño detalle Ya tranquilo Ya no digo Nada más Tranquilo Tú rápido Yo furioso Estamos compartiendo Bueno mi gente Ya vamos a De compartir Y vamos a empezar Nuestra receta De hoy Salmón Glenda Chávez Tururú Saludos la niña Glenda Chávez Fiel seguidor Del ChessCore La niña Glenda Chávez Bueno vamos a empezar Bueno vamos a empezar Señor caramagoja No se hace tarde Ese salmón se hace Chicloso Ahí que tenemos Vamos a decir Los ingredientes Que vamos a utilizar Para dentro Salmón Al tururú Una salsa poderosa Que vamos a hacer Empezamos aquí Aquí tenemos La cebolla El pimiento rojo Calabacín La salsa barbecue Tomate frito Berenjena Es más cebolla Zanahoria Ajo Pimentón dulce Tomate Aquí tenemos El salmón Dos piezas De salmón Orégano Vino rosado Perejil Sal Pimienta Hoja de laurel Y aceite de oliva Son los ingredientes Que vamos a utilizar Para nuestro salmón En salsa barbecue Con un pesto Pesto Richa Richa Asensio Está conectado Vanetha Sonillo Carlos Úñiga Saludito A la señorita Ya me estoy Lleando con los nombres Richa Asensio Richa Asensio Carlos Úñiga Señor Carlos Úñiga Vanetha Sonillo Y la señora Vanetha Sonillo Fue el seguidor Del Chex Corp La señora Vanetha Sonillo Estamos prendiendo Los motores Richa Asensio Carlos Úñiga Señor Carlos Úñiga Vanetha Sonillo Priscila Saludos también Para la señora Priscila Allá en Chile Aurita Guerrero La señora Aurita Guerrero Saludito Carlos Úñiga Te dice Saludos cordiales De De Tarifa City Full sintonía Milpanacorli Saludito para Señor Úñiga En Tarifa Vamos a empezar Estamos prendiendo Las gordillas Para pescar Todos los fuegos Vamos a empezar Mi gente Vamos a hacer La salsa Para nuestro Salmón Vamos a empezar La salsa De nuestro salmón Vamos a echando Un chorrito De aceite de oliva Aquí Y en la sartén Para marcar Nuestro salmón Gonzalo Yrigoyen Ajá Saludos para Gusy No se pronuncia Su apellido Les Gusy Yrigoyen Yrigoyen Alisson Castro Saludito Saludito Gonzalo Yrigoyen Alisson Castro Vamos a quitar Este de momento Elizabeth Valladolid Saludito La señora Elisa De Valladolid No le había puesto Aquí el cascadillo Bueno mi gente Vamos a empezar Con la salsa De nuestro Salmón Primeramente Vamos a colocar Como ves aquí La cebolla Picadita Más pequeñita Cebolla Picadita Le vamos a colocar Un poco de ajo Picado también Un poco de ajo Picado A nuestra salsa Para nuestro Salmón Un poquecito De orégano Y un poquito De perejil Perejil Un toque De sal De una vez Para que se deshidrate Rápido Nuestra cebolla Karen Sánchez De paper Pimienta Saludos Para la señora Karen Sánchez Y para su hijo Carlito Ahí estamos Gente Estamos preparando La salsa Para nuestro Salmón Hemos colocado Aceite de oliva Ajo Cebolla Sal Pimienta Sal Pimienta Aquí estamos calentando Para sellar Nuestro salmón Vamos a colocarle Un poco de vino Un toque de vino Perfecto Y un toque de Pimentón dulce Si lo quieres picante Le puedes echar picante No hay problema Un toque de vino Ahora vamos a empezar Con otro salmón Miren Aquí está el sartén Primeramente Lo vamos a colocar Con la piel para abajo Ok Y ahora vamos a agregar Aquí la caca Va luchosa Para darle a castañeda Saludos Rosina Castañeda Vamos a poner un poquito De la agua Aquí Vamos También le vamos a agregar Una cucharadita De tomate frita De tomate frita Una cucharadita De tomate frita Cuidado Que salchita Saludos Mi gente Saludos Ya saben Estamos en vivo Y directo Otra vez De la plataforma De tomate frita Dorando nuestro salmón. Ahí estamos con la salsa, el salmón. Vamos a mezclar esta cucharadita. Ahí, perfecto. En nuestra salsa, vamos a dejar un vaso para tirarla. Deja que quede un poquito más. Vamos a poner la cinta en el salmón. Así como está, perfecta. Vamos a poner la cinta en el despejado. Todos los estamos dorados por todos los lados, ok? Todos los estamos dorando, es que lo hará despejado sellarlo. Lo estamos sellando. Luego lo vamos a sacar. Vamos a sacar nuestro salmón. Domingo Vargas. Saludito a la familia Domingo Vargas, el primo Domingo Vargas, que está conectado ahí. Vean mi gente, cómo va a hacer nuestro salmón dorado. Y lo vamos a retirar con un papel absorbente. Ahí lo tenemos. Y lo vamos a reservar. En el mismo sartén que hemos sellado nuestro salmón, vamos a hacer nuestro pesto. Ok? Listo. Listo, perdón. Listo. El pesto me pilla al vaquero. Bueno, ahora vamos a empezar nuestro pesto. Primeramente vamos a echar nuestra zanahoria. Pero hay que encenderla. Ah. Ahí está. Y a nuestra salsa la vamos a bajar la temperatura. Empezamos con la zanahoria. Y a la salmón. 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 Cebolla y zanahoria, mi gente. Vamos a colocar también el ajo. Ya, un刀 hay. Aquí está aplicado. Lo ven así medio marroncito. Porque yo lo tengo congelado. Lec instructors. Vamos a colocar el pimiento, el pimiento, la berenjena, berenjena, pimento. ¿Está encendida la puerta? ¿Está encendida? No, le he puesto por debajo. Ah, vale. El calabacín. Vamos a hacer nuestro pisto. Tururú. Ya sabes, le vamos a colocar la verdura. Ahora vamos a colocar el tomate cassé. Tomate también lo vamos a poner ahí. vamos a poner un poco de sal de una vez para que vaya deshidratando rápido la gordura acá tenemos la salsa la vamos a pasar por un turmix para hacer la tina un saludo a Eduardo Martillo también vamos a pasar el turmix a nuestra salsa saluditas para todos a nuestra tina Lorena Pineda aquí damos un toque de perejil de mis perros a mi familia que tenemos Jardín vera saludito Jardín vera saludito en el Estado Unidos de arena saludito también a Nicomai de Lorena que está conectada porque ya que tenemos nuestra verdura pero no le voy a la cara que se volvió haciendo un toque de orégano Saludos con mi pana Cocolón quemado Lilia Marina Martínez Saludos a mi amiga Lilia El pimentón dulce Este es una cena light Ahí estamos mi gente Le echamos un chorrito más de aceite Solo está con el aceite del pescado Que estamos aquí Saludos te dice la Tatia Saludito a la señora Valladolid De parra De parra Pero parra de hubo o que? Parra de hubo Ah el vino parra Perfecto Parra de hubo Parra de hubo Parra de naranjito Naranjito city Noran cedeño Saludito Cervo Ahora vamos a colocar Mi gente y vean Iván Morán que buena pinta tiene Saludos para todos Saludos a mi compadre Iván Morán Garguitas de Laurel Y vino Así si le vamos a colocar Todo el vino Mi gente Todo el vino Un poco de pimienta Un poco de perejila Nuestro Yomar Alvarado Saludito familia Familia Yomar Alvarado Saludito Nora cedeño Nora cedeño Nora cedeño Nora cedeño Yo creo que es Nora Naranjito No me dejas terminar Desde San Morondón Ah San Morondón Si estamos Se dejan Morondón El pueblo Recién me puedo comentar Se está preparando Con que nos delita hoy Y le vamos a colocar El tomate frito El tomate frito Tiene azúcar Ya Si no aquí Este mate frito Le ponen Tomate rallado natural Un poquito de azúcar Mayra Rosero Y Diana Pogero Saludito A la señora Mayra Rosero Allá en Quero A la tía Mayra A toda la familia A todos los primos Eduardo Martillo Allá en Quero Bueno Aquí tenemos a gente Vamos a hacer lo siguiente Vamos a pasar A poner un colador A nuestra salsa Así que no se preocupe A eso que no le gusta El perejil Ni los grumos Aquí se quita todo Mayra Rosero Hola mi pana Saludos Aquí estamos Como también La salsa Para nuestro Salmón Vamos a darle fuego Más fuerte Y si le gustan Los grumos Se lo puede dejar Contro En este caso Yo lo estoy colando Perfetto 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 Estamos a A pisar una linchita Ahí vamos Rumbo a Rumbo a Rumbo a la chamba Hoy voy a ir al bombillo Hoy voy a ir al bombillo Señores Hoy voy a ir al bombillo Hoy voy a ir al Ecuador Hoy me amanezco en el televisor Hoy me amanezco viendo a mi color Y a mi equipo De mis colores Mis amores El bombillo ¿A qué era, Fulgán? A la una de la mañana Madre mía Vamos a ratificar sabores Durururú Hace cargana Mayra Rosero Gracias Un poquito más de sal Un poquito de paper Fulminamos nuestro Pesto Ya sabes Al estilo Pesto Que me confundo Con el Pesto 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 Y esto ya está listo ¿Vale? No dejes que la verdura Se te haga mucho Que esté un poco Al dente Ya una vez que se haya reducido El alcohol Es decir Nuestro vino Aquí le vamos a hacer un toquecito Más de De agüita Nura Zadilla Se está preguntando ¿Qué estás haciendo? Estamos haciendo Un salmón Con Pisto Al Tudurú Algo Aquí Mallorquino El Pisto Frank Imparra Hello Saludos al primo Frank Imparra De los Parra de Naranjito Bueno Bueno Ahí estamos Ingribera Saludito Ingribera Ahí lo vamos a dejar Vamos a ver Cómo está nuestra salsa Vamos a ver Mira acá Mi gente ¿Ve cómo queda? Divino De la muerte Aquí lo dejamos Me voy a ir rebusiendo Vamos a hacer un cambiazo Vamos a hacer un cambiazo Para usar nuestra sartén Mismo Mayra Rosero Zúñiga Invita a Tudurú Saludito Saludito Mayra Rosero Zúñiga Zúñiga Los Zúñiga De San Carlos Quero Quero Saludito El Tudurá Con el Quero Yo creo que sé Me da cuenta Zambato 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 Confírme Confírme Esa es la que sabe De la Mayra La geografía ecuatoriana No la conoce Bien Miren Aquí está Con el pesto Pisto La E y la I La tengo chocada Perfecto Vamos a hacer lo siguiente Vamos a prenderla La salsa Ya está Vamos a separarla para allá Vamos a hacer un cambio De anillo Y vamos a empezar Por acá De norte 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 Sur Norte Vamos a quitar Otra salsa Por aquí Ahí estamos Mayra Rosero Soy hermana De tu papá Estoy diciendo De tía Mayra Y me dice Turrú Mi pana turrú Me dice Yo digo tía Mayra Y me dice Mi pana turrú Yo sé Yo sé que Es el hermano De mi papá Y la de la abuela Rebeca Yo estoy diciendo De quiero Bueno mi gente Aquí está Miren Vean Nuestro pisto Casero Casero Ahí lo tenemos Fuego lento Ahora vamos a culminar Aquí Nuestro salmón Un toquecito De aceite Aquí Nada más que un toquecito Porque vamos a ver La salsa Ahora mismo La salsa Que vamos a poner El salmón Miren Aquí está Nuestro salmón Ahí te van a empezar El movimiento Esto es poderoso Es una comida poderosa Poderosa como el otro Vamos a tener un plato Enplastado mostoso Quiero tratar de llenar Para que vengan Enplastado mostoso Vamos a abrir la puerta Por aquí Bueno mi gente Como están viendo Vamos a quitar Esto Por aquí Y vamos a A meter La paila Para acá Para terminar Lo prometido Y ahora vamos a hacer Y miren Lo siguiente Voy a tener un plato Por el otro lado Que se quede bien Lo separan un poco Y lo vamos a bañar Brenda R.N. Borrilla Lo vamos a bañar Así 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 Va a ganar El bolbillo Sigo el marcador Para que vean En los próximos meses De verdad Pues Así Oye Emelie gana 2-0 Gana Ecuador Gana 3-1 Ecuador Gana 3-1 Y Emelie Gana 2-0 Con quien juega En Ecuador Con Guatemala Miren como quedas Hace el momento Miren Que riscura Dices Ya sabes Tía La próxima Que vaya Vamos a visitar Otra vez Laquero Yo visito Laquero A mi tía Con todos Los tigres Que me estaba dando Me acuerdo Uy Creo que Me estaba dando Uy Que tía Si Uy Mira tía Que me estaba dando Hace día de comer Aunque ya no como Ya estoy Estoy light Come Pero no Pero Pero Como Pero no como Nada Para mi no es nada Bueno Pero come Ahí estamos Mi gente Miren Salmón Saludo a las primas De primo Miren 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 Exacto Franky Te hace así No está Para la foto Ahí está Venga Suavemente Para que no se llevará Aquí Estaba introduciendo Se me va Impregnando La salsa Por ejemplo Miren Miren Llanto Saludos Saludos A mi lado A mi lado A mi lado A mi lado Ratita Con la padrina Como está Ahí estábamos Aquí va A mi lado Aquí Dándole duro No se olviden No se olviden Compartir Con los videos Su padrino Hay que compartir Los videos Su padrino Hola palino Ya saben compartir compartir el vídeo hay que compartir vídeo bueno ya el pescado ya está mi gente lo vamos a pagar está divino de la muerte ahora te vamos a emplatar al final lo que ves es el emplatado que es poderoso enfóquenme para acá ahora el emplatado una base de arroz vale en un molde ponte pila una base de arroz en un molde vamos a colocar angélica valverde tarde saludito a la señora angélica valverde tarde gracias alberto martínez saludito alberto martínez déjenme moverme acá porque si no también está viendo mi tía liga 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 sí quien dice eso es mi hija en los estados unidos ahí vamos a preparar yo le meto a la comida española le meto un toque ecuatoriano como como yo ecuatoriano mira aquí vamos unos patacones un poco menos patacones también que se ve el patacón si los ecuatorianos comen patacón o no quiere patacón usted y eso que no tengo aguacate está aguacate le meto ya ahí tengo los patacones mi gente ya ese plato está para la foto nos dejamos y vamos a seguir emplatando póquenme acá por favor vea vamos a hacer lo siguiente ahí ahí quédate en el vídeo esto se está poniendo pero poderoso llegue tarde dice angélica salmón a qué salsa prepara salsa barbecue con pesto de verduras y está pisto y con el pesto sigo el pesto no estoy enamorado al pesto por el mismo un pisto al tururú ahí lo tenemos gente ahí lo tenemos ya los patacones están haciendo cloc cloc los cloc cloc hacen los patacones vamos a buscar para sacarlos a ver hágase un poquito para allá es rico ese patacón lo malo que yo no lo puedo comer no va a pasar nada la belleza cuesta la belleza cuesta aquí me voy a ponerlo vamos uno, dos no tengo fría no tengo fría no tengo fría no estoy bueno, estoy viendo buenos resultados a ver lo sé que la calle queda ahí pero cuéntame más allá porque no voy a enfocar el suelo ahí y te pones para allá ahí mi gente, vea ahí hemos puesto mucho el salmón ahí vamos a echarle un toque de salsa con el salmón vamos a echarle un toque de salsa con el salmón a echarle un toque de salsa con el salmón aquí siempre regalamos un poquito quien dice que regalamos un poquito ya ah, mijao, es terrible ratica sí, mijao la próxima que vaya a comer hay que irme a visitar que no hay parabola, mijao, tiene plata me voy a visitar al padrino hay que irme a visitar a su padrino, mijao darle una vuelta que ya está mayor ya está viejito ya está viejito ya está viejito ya está viejito tenemos el salmón mi gente ahora vamos a echarle los patacoles cuando llegas dice cuando llegó estamos lejos para volar a toda aquí vea aquí están los patacoles estos si llegaron ya los patacoles llegaron ya cuando llega Padrino Ecuador ya estamos Ahí estamos Veanlo Usamos un parque de orantes Lo que hiciste es usar los otros patacones Perfecto, vamos a sacar el antropisto Ahora va La sorpresa ¿Ya no va a quedar? ¿Cómo que no va a quedar? ¿Por qué? Eso queda monstruo ¿Qué pasó, señor Comarofa? Desconfío del profesionalismo del Chef Corley y su tururú No, pero como está muy caliente Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ahora ya sabes cuál va, ¿no? Lo verde Maru Gómez y Delia Vera Saludito, Maru Gómez y Delia Vera Ahí estamos Qué platazo que se echó hoy día el Chef Corley Mira, decía que era muy grande Qué platazo que se echó Ese plato está para el restaurante Tururú Mira, mira Aquí tenemos el plato de hoy Véanlo, veanlo Ya saben que siempre le meto un toque ecuatoriano a mis comidas Porque uno es ecuatoriano Porque uno es ecuatoriano Mira, vean Ahí Te lo enfoco porque lo ves ahí ¿Ah? Ah, belleza Mira Ya saben No te olvides de compartir este video Que lo vea mucha gente Que lo vea mucha gente Miren, vean Poderoso, ¿no? Poderoso Bueno Aquí está el video de hoy Del Chef Corley Marisol Esteban Marisol Esteban Y Vanessa Chornillo Te aplauden Señora Vanessa Chornillo Y Marisol Esteban Saludito Ahí está para la foto Ahí Bueno mi gente Me voy a despedir Porque tenemos que cenar con los tigres Bueno Espero que les haya gustado la receta de hoy Salmón en salsa barbecue Con un pisto Muy bien Mallorquino Casero al estilo del Chef Corley Y su tururumé Con una base de arroz Y unos ricos patacones Patacón 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 Ahí está Pídelo en el restaurante Cuando vengas Y lo pides Quiero un salmón Al turururis Y ya tú sabes Bueno mi gente Vamos a coger nuestro plato Para despedirnos Aquí está Perfecto Te dice felicidades Sigue así Chef Corley La Tati Miren mi gente Saludos Señora Tatiana Aquí está el plato de hoy Salmón Salsa barbecue Al estilo del Chef Corley Con un pesto Mallorquín Y un arroz Blanco De base Con unos ricos patacones Miren ese plato ¿Quién se lo va a comer? Véanlo Enfóquenle ese equipo Y el plato Cuando le dan vuelta Ahí lo tienen Así es mi gente Así es mi gente Desde el plato de hoy Gracias a toda esa gente Que estaba viendo nuestro video Y compartan Apoyen al Chef Corley Compartiendo Y suscribíos a sus redes sociales Como la página Chef Corley En Facebook Instagram Tiktok Y en el canal Y en el canal de Youtube Suscríbanse Que Queda todavía Una semana de marzo Gracias a todos Bendiciones Saludos a toda esa gente Que cumpleaños hoy Ya saben Un fuerte abrazo Y un Y mucha fe Comadre Allá en Ecuador Para Richie Permito que esté enfermo Vamos a salir de esta Richie Bendiciones Chau 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 chau